Con nosotros en este programa especial del show Duguito con Kanky Manía Ellos son Kevin y Helsi Mi corazón ese zoom, zoom, zoom Mi corazón ese boom, boom, boom Como en las solas ese zoom, zoom, zoom Es que tú eres la princesa La que me saca de tu cabeza Ésta te paga con mi cabeza Tú eres el que yo me soncojo Y yo me soncojo No puedo imitar cuando estamos tíos Yo te quiero La princesa, la que me saca de tu planeta La pieza, deja que me pido mi cabeza Mi vida, tú le diste ego Yo, contigo siento una atracción El ojo, loco, lo tiro Cuando yo te veo yo me molivo Te lo puedes evitar cuando estás frío Yo te quiso La princesa, la que me saca de tu planeta La pieza, deja que me pido mi cabeza Mi corazón hace boom, boom, boom Como las olas de zoom, zoom Te lo puedes evitarlo Cuando yo te veo mi corazón Mi corazón hace boom, boom, boom Como las olas de zoom, zoom, zoom Es que no puedo evitarlo Cuando yo te veo que es un rock Cuando yo te veo mi corazón Cuando yo te veo mi corazón Siento maripositas dentro de mí Es que no puedo evitarlo Al ver tu sonrisa ¿Qué quiero decir? Mi corazón hace boom, boom Como las olas de zoom, zoom, zoom Es que no puedo evitarlo Como las olas de zoom, zoom, zoom Mi corazón hace boom, boom, boom Como las olas de zoom, zoom, zoom Es que no puedo evitarlo Cuando yo te veo mi corazón Mi corazón hace boom, boom, boom Como las olas de zoom, zoom, zoom Es que no puedo evitarlo Es que no puedo evitarlo Cuando yo te veo mi corazón Mi corazón hace boom, boom, boom Como las olas de zoom, zoom, zoom Es que no puedo evitarlo Cuando yo te veo mi corazón Oye mi corazón hace boom, boom, boom Oye mi corazón hace boom, boom de vistas, háganle un llamado a su Calle Charming para que distribuyan rieguen por todo el mundo ese video porque ya casi está llegando a 2 millones de vistas en YouTube ¿Usted tiene un micrófono ahí? Saludos Bueno, sí, gracias a todos nuestros Calle Charming de Santo Domingo que sigan apoyando el tema que en nuestro canal de YouTube tengan que manía ya va rumbo a los 2 millones sigan apoyándolo, sigan reproduciéndolo y...